Pinecrest Place, ubicado en una de las zonas residenciales más bonitas del sur de la Florida, a tan solo 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Miami, y estrecha proximidad a dos autopistas principales como US-1 y Palmetto Expressway. El proyecto se consiste de 18 townhouses que estamos haciendo entre 3,400 a 3,700 pies cuadrados. Todas las unidades tienen cuatro recámaras y realmente unas áreas de vivienda bastante grandes. Situados cerca de excelentes restaurantes, shopping malls, principales centros de salud y educativos, ideal para familias con niños o en crecimiento. Excepcional proyecto inmobiliario en el que nuestro equipo de ventas de Brickel Realty Group podrá brindarte la mejor asesoría para tu inversión. ¡Gracias!